¿Qué quieres hacer en esta casa? Vengo a hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Yo sí. Vine a decirte que sé que asesinaste a mi madre. Mierda. La muerte de mi madre no es la única que pesa sobre tu conciencia. Eres una asesina, Irene. Eres una asesina y voy a denunciarte a la policía. ¿Y qué vas a decirte? Que tuviste un sueño. No se trata de un sueño. Tengo pruebas. No puede haber pruebas de lo que nunca pasó. Lo que sucede es que estás celosa. Quieres arrebatarme a Mario. Te gustaría refundirme en la cárcel para siempre. Te gustaría seguir teniendo a Mario atado a ti con un cordillito. Mario no tiene nada que ver con esto. Tú mataste a mi madre, a Mónica. Tú mataste a aquella mujer que encontraron en aquel terreno baldío. ¡Tú! Es inútil que figas inocencia. Eres una asesina. Cállate. Yo no te temo. Todo lo que sé de ti está escrito. Cualquier cosa que intentes en mi contra servirá para probar que eres una asesina. Vete. Fuera de mi caso. Voy a denunciarte. Lo que quieras, Irene. Ten cuidado. Pongas en peligro lo que más tienes. Eres un monstruo. ¿Me estás amenazando con matar a Mario? Tú no dijiste, no yo. Pero ten la seguridad de que prefiero haberlo muerto antes de que vuelvas a quitarme su amor. Nunca te ha amado. Es mi marido. Pues no lo será por mucho tiempo. Para siempre, Diana. Para toda la eternidad. Para toda la eternidad.